Fue de los milloneros de la vieja escuela Eta piso de polvo diversa frontera Por las novecientos andaba Doneto dando guerra Del gobierno fogueteo se convirtió en buena pieza Hasta ahorita sigue vivo el legado de Ponceca Sangre sin anuncela que por del capo Y por Ecuador empezaron sus pasos Buenos resultados tenía en cada uno de los tratos Con apoyo del sobrino el señor Félix Gallardo Se adueñaron de Jalesco se le soñó Rafa Caro Los tres caballeros ya juntos estaban Portaron ideas y empezó la mafia Ernesto Ponceca, jefe del cartel de Guadalajara Nacido en Marilaguato, orgulloso de eso estaba Hombre de muchos cerebros un imperio levantaba Juan Pablo Escobar nunca faltó trabajo Tenía rota libre con los colombianos Para hacer billetes no se ocupa tener diplomados Nunca se olvidó el rancho El que en día fue su casa Y a todo el necesitado Neto siempre lo ayudaba Se expandió la agenda con los mexicanos El primer en traficar cuadritos blancos Pero como siempre no faltaba Que un día llegue lo malo Un agente de la DEA Que había sido secuestrado El caso de Camarena Ya le pisaba los pasos Lo buscaba el mundo y el señor tranquilo Porque el hombre fue seguro de sí mismo Y en Puerto Vallarta Algo le paraba el destino Primero callar la paz Uno de los tres amigos Y en lo neto hasta la fecha Lo mantienen en presidio Oh, 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 oh